Hola, mi nombre es Gabriela Libreros. El mío, Jimmy Fernández. Somos estudiantes de Mercado Internacional y Publicidad de la Universidad de Icesi. Y en esta ocasión, la Universidad, los estudiantes de comportamiento del consumidor y Marketing Zone, queremos invitarlos este 15 de abril a participar de la séptima versión de Sumas. El cual es un evento con entrada libre, realizado de manera virtual, dirigido a emprendedores, empresarios y toda la comunidad interesada en aprender herramientas de Marketing para ayudar a impulsar sus negocios. Las cuales podrán conocer por medio de nuestros conferencistas, que nos hablarán desde su perspectiva y experiencia en el tema. Esa séptima versión de Sumas tratará la multicanalidad y la omnicanalidad. Tendremos a tu disposición nuestra página web donde pronto encontrarás las empresas y marcas que hacen que Sumas sea posible. Te invitamos a que te conectes a esta experiencia Sumas. Solo debes buscarnos en Instagram como arroba sumas y ceci, en donde pronto encontrarás el enlace para que te inscribas y así con nosotros crear Conexiones, nuevos canales, nuevas oportunidades. Te esperamos.